Así es mis amigos, me da mucho gusto una vez más, miren que bonito panorama tenemos a mi Zancudita Estadeo me da mucho gusto hacer estos videos hoy domingo en las oficinas del periódico La Voz hoy domingo 2 de enero del año 2022, porque primeramente Dios y mi Zancudita Estadeo vamos a estar en el Salón de Baile El Tiempo apoyando a los grupos musicales y el día de hoy vamos a tener al Grupo Musical La Tromba, si, el Grupo Musical La Tromba mis amigos va a estar el día de hoy en el Salón de Baile El Tiempo, ahí nos vemos, primeramente Dios, ay acuérdense, las mujeres no pagan de 9 a 9.30 y los eventos son de 9 a 3 de la mañana hoy domingo 2 de enero del año 2022, vamos a tener al Grupo Musical La Tromba ahí nos vemos mis amigos, y les digo la gente, pórtense bien, es lo mismo como decirles gracias a Dios por todo yo soy Teo Núñez del periódico La Voz, saludos a todos y pórtense bien mis Zancudita Estadeo, gracias Núñez del periódico La Voz, saludos a todos y pórtense bien mis Zancudita Estadeo, gracias, gracias a Dios, de Dios, morir, el Señor, déjame a los Núñez del periódico La Voz, saludos a todos y pérame un gran ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!